Life Hice un pacto con la calle desde chico Le vendí mi alma, es un sacrificio Y aquí es donde tengo que estar Estoy por todo el tiempo, quiero one more time Vivo en Rio G, I'm working every night Lo que es lo que hay, represento el real life Vivo enganchado de lo real Vivo enganchado en el concreto porque siempre lo mantuve Si mi vida es rara, no como la de ustedes que baja y sube Y antes dudes de los sueños que yo tuve Y ahora ya tengo mi clube, solo hay que esperar a que estén cuben Vivo enganchado a mi familia, yo ya le bajé a las drogas Ahorita que tengo razón antes de que quede loco Porque para controlarla tiene que meter las bolas Y ni así dejo mis rolas y ni la calle tampoco Empiezo y no siento la pluma pa' hacer lo que pasa Hay muy poco talento y ocupan que uno les dé clases Con clase, porque el Chris J puso la base Pendejos, alguien debe de enseñarles como se hace Traigo polvo blanco por si la verde me tumba Bájalo derecho pero me defiendo con la zurda Que si quiero puedo, es loco, eso no se pregunta Si no vas a jalarle pa' que chingados me apuntas Firme con los míos, compa, los tuyos me valen Lo más falso que pueden hacer es llamarse reales Aunque cale, dale, ya le va pa' que se calle Ya lo sabes que el calle no hace que seamos iguales Como ves, aquí si el perro la debe pues Se la corran a la china y lo hacen pollo cantones Me la vivo escribiendo y canto solo lo que es Hoy de la real esco aquí ando representando Si aquí se juntaron los buenos, los que traen veneno Los que no se miden pa' sonarme en el terreno Hablaré del flowman, no me han podido domar Se anda bien enganchado para variar Ser el flowman, no me quieren enseñar Si solamente yo sé bien cómo puedo explotar Ser el dealer de la música, un emporio de talento Un cliché del éxito que vive en el momento Para ti soy aquel trago amargo, más lo siento Porque después voy a ser el mejor manjar, no te miento Discúlpame si es que estoy por fallarte Pero en mis planes nunca estuvo quedarme Tampoco hay prísame, cada cosa llega a su tiempo Pues no voy a mentir con el mismo cuento Crea fama y ponte a dormir Decía mi padre y yo solo me hecha a escribir La fama llegará más tarde Me gusta la calle y andar así Me tienes sin pendiente lo que hablen de mí Hasta las nubes me gusta subir Prende y pásalo para despegar de aquí Ando bien enganchado Ando bien enganchado Me tienes sin cuidado Me tienes sin cuidado Me tienes sin cuidado Yeah Yeah Entre más placa menos placa, perro HB Homeboy Dios Bendice esta producción Y gracias por darnos la bandera Con la cual tonará la nación No sabe lo que les espera Era la mejor de aquí pa' allá Por todo México suenan los homeboys Estás viendo a lo mejor en mi aparte Este es el remix Bien enganchado Humo dosis strip Nah, humo dosis strip Lo siento me presento Era lo que faltaba para este stream Peace, fucking shit, homeboy, la mera Los mejores del pueblo, HB lo que está sonando Desde Tijuana hasta Cancún andas representando El bando que tiene a dos, tres más manos Primo de la merca estamos traficantes de hermosillos Pa' los que fuman grillos Wanda, móvil, enganchaos, vatos y morrillos La calle huele a hipnopólvera y casquillos Lo que para este es imposible para mí es sencillo Tienes sin cuidado, atrás quedó el pinche pasado Todo lo que he logrado, lo que hice yo dopado Ando bien dado, que hasta me voy de lado Ando bien mareado, anestesiado, con el corazón helado Gobierno a mí me tiene señalado Cerebro anexo dañado, no me han domesticado Mucha caída a la cesta, mania como tapesta Mi cuerpo pide fiesta, pastilla cristal y yesca La carne fresca, perros que no amanezca Risa burlesca, sé que el pánico me crezca Fumenga yo sin cresta, en el paro empeño Fresca, que desobedezca a mi madre Comprando crico, tres gramos y pico Muchas nichas de perico Que fuerza lo cico, prono cico Mis temas se los dedico Drogar se me hizo rico, pero otra será patético Mi psicólogo médico, me vuelvo calaverico No sé que nunca hay en esto, pero no busco salida Ando bien enganchado, me gusta esta perra vida Adicuado a lo que aprende, que dejo que esto pegue y truene Con el corazón bien frío, aunque se caliente el cerre Mucha si me pongo psiquis, porque en corto me voy riquis Riqui loco por la rueda hacia el cachis A mí no me platique de lo que eras y malillas Conozco mejor que usted de la isla, lata y las pastillas Enganchado desde morro, entre el humo y los venenos Haciendo el trabajo sucio, puro amante del vacío Adicuado a los excesos, los desvelos y las perras Tres tanques y paladeres, venidos sobre la feria Aquí al avión no nos subimos por hobby ni por engrane Mis perros se hicieron locos por sobrevivir la calle Me gusta la calle y andar así Me tienes impendiente a lo que hablan de mí Hasta las nubes me gusta subir Prenda y pásalo para despegar de aquí Ando bien enganchado Ando bien enganchado Me tienes sin cuidado Me tienes sin cuidado, me tienes sin cuidado Ya llegaron las cosas, al ritmo de compas Seguiendo a tu chompa, fumando a tus compas Venidos a lo que venimos, puto pumpas Tienes bravos para frente, pero se me hagan plantas ¿Y tú qué me vas a decir? Si de morrito yo supe, homie, que quería volar Para perderme en esta nube A venderme con agua ya se les hizo costumbre Quieren apagar el fuego y en mi ciudad llueve libre Cuando quiero explotar por las deudas de cada mes La cola mora el micrófono y se me quita el estrés Solo quiero cantar y que esta mierda suene fresh Y si esto es ilegal pues que me esposen de una vez Vivo por esta mierda y unos queriendo dar clase Y su chica esperando el día que suelte otro avance Como terrorista disparando cada frase Homie soy un kamikaze estrellándome con la base Algo un enganchado con los ojos colorados Escribiendo ya la compa y yo siempre dejando al lado Maniqueado me siento a sacar un tema cada día Mientras como del toque le saco el dedo al policía Y al que decía que nada lograría para el purgatorio Y que me porté bien en la calle no es obligatorio Dedicatorio para aquel que siempre habló de mí Y ustedes sigan criticando yo la suerte la veo venir Malas decisiones he tomado en la vida Por eso hoy pido perdón Yo recuerdo bien que mamá me decía Escúchame campeón Cuando salgas a la calle que Dios te bendiga Siempre es su última oración Cuídate de los enemigos y los policías Esa será tu misión Ando bien enganchado, bien dopado y enciclado Por el jale quemado ya me veo bien demacrado La roca se hizo polvo y lo verde ya está forjado Mi sistema nervioso lo traigo bien alterado En Chick-Ali Homes como niggas el Bronx Con la snap back pan frente y la corta en el pantalón Caprón, aquí no hay comparación Simplemente lo mejor de la nueva generación musical Que aunque suene comercial Yo no voy a dejar de seguir siendo real Porque la instrumental me sale natural Lo que muchos copian y inventan pa' sonar igual Me gusta la calle y andar así Me tiene sin pendiente lo que hablen de mí Hasta las nubes me gusta subir Prende y pásalo para despegar de aquí Ando bien enganchado Ando bien enganchado Me tiene sin cuidado Me tiene sin cuidado Me tiene sin cuidado Hasta quedar afónico y dejar mis pulmones sin oxígeno No pasa en el micro que un grifo y quiera ambientar audífonos Solo dale play Ando como quiero wey Volando tranquilo en mi nube por encima de la ley Bien enganchado de esa rama que en el papel truena Y de la música buena que en tus bocinas hoy suena Voy sin miedo con el vuelo por la calle ya sin pena Buscando la manera de salir de mis problemas No me di cuenta cuando fue que dejé de ser tierno Lo más valioso de mí lo encuentras en mi cuaderno Y si por esto que hacemos nos dan un castigo eterno No hay pedo le invitamos solo al diablo en el infierno Y al cabo que aunque no digan que me equivoqué Cuando tome el primer tanque con el que me disloqué Piedras negras city date un rol por este lado Yo sigo bien enganchado con los que andan de mi lado La pipa cargo llena cuando hay money en la cartera Nunca niego que soy loco pues me gusta la loquera Amalí y encarga el hielo para correr en la puki Para acabar locos paniqueados por el chuki No la despisto ando placoso y bien loco Porque me voy riquis y en el viaje foco a foco Bien enciclado por las noches me venquillo Y si ando por el bueno cincho conecta en el río Ando pila de macrado y la neta que me arrastra Puñetas me tiran me la pelan y les castra Con más hielo que alasca llego quien los aplasta La cuatro verde en casa todo en droga se gasta Andamos de noche con roches activados Si fumo no despierto por andar bien lampareado Bien crazy compas enfermos de la chompa Si con esto yo no escucho los dejo y solo se entupan Me daña y agarre la maña Ustedes son peces en un río de pirañas Más problema en un tramo en la calle me llama Que me caiga encima el peso del dinero y la fama Bro, vivo enganchado desde el flow Hasta el dembow a tu movie le pongo stop Yo la cabrón ahora me llaman corista Pero cuando interpreto un rapeo les parto la pista Me gusta la calle aunque mero de la envidia Los falsos amigos con su hipocresía Los ojitos achinados de noche y de día Así que hablen de mi Sigan pendiente mi vida Yeah, una bendición muy grande homeboy Estar bien enganchado con la música Traficar por todo el país De la calle pa' la calle HB Homeboys Estoy en el ritmo